¿Qué es la degradación térmica de las moléculas? 250 dólares el gramo. Estamos hablando de transformar un material que es barato porque la celulosa es el constituyente principal de las plantas y nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana lo encontramos, por ejemplo, en el papel. El papel es fundamentalmente celulosa y, de hecho, el papel, por ejemplo, de desecho también tiene celulosa. O sea que nosotros podemos transformar algo que es un desecho urbano a través de una metodología simple y económica en algo que tiene valor de mercado y que es un compuesto químico muy importante. Lo que nosotros estamos, inclusive, ahora es expandiendo esto y usando sus productos industriales como materia prima para obtener esta levoglucocenona. Como, por ejemplo, los barros de celulosa. O sea, lo que queda en el proceso de la fabricación del papel, que es una celulosa muy degradada y que realmente no sirve para hacer papel, que las industrias papeleras lo tienen como desecho. Inclusive, por ahí no saben mucho qué hacer con eso. Bueno, nosotros estamos estudiando la factibilidad de usar eso como material de partida. Por otro lado, lo que nosotros hacemos es extender un poquito esta aplicación, digamos, esta levoglucocenona que obtenemos. No solamente, digamos, optimizamos todo lo que es la etapa de la obtención, sino que después la empleamos para sintetizar químicamente distinto tipo de sustancias que pueden tener un valor adicional. Como, por ejemplo, catalizadores o inductores quirales que son compuestos que son, digamos, potencialmente importantes, por ejemplo, en todo lo que es industria farmacéutica, industria de los aromas, de las fragancias. Entonces, a todas las etapas de los procesos que hacemos, nosotros tratamos de darle siempre un marco dentro de lo que es química verde, química sustentable, o sea, siempre que en lo posible no tratamos de desarrollar procesos verdes, o sea, que no contaminen el medio ambiente, que sean amigables al medio ambiente. Lo que hicimos fue optimizar, y tuvimos importantes logros en eso, en el rendimiento. Es decir, cuánto obtenemos de este compuesto valioso a partir del material celulógico. Eso fue fruto de muchísima investigación, de optimizar, o sea, encontrar el valor justo de distintas variables que realmente demostraron ser muy importantes, con miras a, precisamente, ¿no es cierto?, maximizar ese rendimiento. Eso fue un logro que nosotros hicimos. Y otra cosa muy importante, que eso también lo pudimos patentar, es que nosotros pudimos demostrar que usando microondas como fuente de calentamiento, podíamos lograr también esa transformación química con muy buenos rendimientos, usando un equipamiento muy barato y con un ahorro de tiempos y, fundamentalmente, de energía muy grande. Eso es algo que nunca se había hecho. Bueno, históricamente, esa transformación, esa degradación térmica de la, digamos, de la celulosa en levoglucosenona, históricamente se hacía con calentamiento lo que se llama convencional. Es una fuente de calor convencional, digamos, generalmente hornos de resistencias eléctricas o cosas por el estilo. Y lo que nosotros hicimos fue usar microondas. O sea, digamos, las microondas que uno usa en las casas para calentar comida, bueno, un sistema no es tan sencillo, pero es esa misma energía que nosotros usamos y eso lo que permite es acelerar muchísimo los tiempos de reacción y con un consumo energético mucho más bueno. El premio que nos dieron ahora, que es el premio, el mejor trabajo en esta conferencia internacional de la Europa sobre química verde, para nosotros simplemente nos demuestra que la senda que hemos cogido, digamos, el enfoque que estamos dando al trabajo es realmente viable, bueno, ya que nos permite compararnos donde estamos plantados dentro de un contexto internacional, ya que esta era una conferencia internacional, donde había participantes de muchísimos países, había de Turquía, de Egipto, obviamente que de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa en general, de Asia. Así que eso nos permitió un poco auto-evaluarnos en cierta medida, además de haber sido evaluados para ser seleccionados y realmente nos dejó muy contentos y satisfechos de esta pequeña distinción, pero creo que en el campo es importante para nosotros.